No, no te equivocaste de aeropuerto. Entra nomás. Estás en Nicaragua. Aquí todo era corazón y rienda suelta. En las caras había luz de mediodía y en cada calle había ganado la vida. En esta Nicaragua tan violentamente dulce, como dice Cortázar, hoy apenas se puede pispiar. Ese país que tenía la puerta abierta y dejó pasar a la revolución, encerró o echó a sus hijos, que hoy deambulan a pátridas para salir de nuevo de otra larga noche de infamia. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy para concentrarnos en un tema muy importante, pero con mucho dolor, que es la realidad de la Nicaragua del día de hoy. Y para eso vamos y recibimos con mucha alegría y con mucho orgullo a Mónica Baltodano, política nicaragüense, historiadora, militante feminista. Fue comandante sandinista y ministra en el gobierno revolucionario. Integra el grupo de los 95 que se encuentran en el exilio y fueron declarados apátridas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que además le confiscó sus bienes. Está recorriendo Uruguay, ha venido a Uruguay para presentarle al Uruguay la realidad de esta Nicaragua. Muchas gracias por venir. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio para compartir y dialogar. Está bien. Lo vamos a disfrutar mucho. Y como necesitábamos un gran partener, alguien que estuviera metido también en el tema, que además ha hecho campaña muy importante en su momento para pelear por la libertad de Dora María Telles, estamos recibiendo a Fernando Butasoni, escritor, periodista. En el 78 se enroló en el Frente Sandinista, tras la revolución permaneció en Nicaragua y escribió Nicaragua, noticias de la guerra, además de ser corresponsal de guerra, si no me equivoco. Así es. Fernando, gracias. Un honor estar aquí. Gracias. No, por favor. Yo cuando pensaba cómo empezar el programa, de alguna manera pensaba, bueno, toda la gente sabe cuál es la historia, aquella historia de Nicaragua, de aquel Frente Sandinista, de aquella revolución, de aquel proceso tan particular, ¿no? De revolución, junta de gobierno, elecciones ganadas y elecciones perdidas y proceso democrático y cumplir con aquella promesa. Entonces, me gustaría entrar primero por ahí, ¿no? Para que me cuenten rápidamente, por lo menos, bueno, cómo fue esa historia de esa Nicaragua revolucionaria con un proceso peculiar, diría yo, en relación a los que habían podido hacer otros procesos en América Latina. Bueno, para comenzar, yo insisto de que tuvo un rasgo completamente claro, que fue el de la participación masiva de la población, en particular de la juventud. Nicaragua es un país que hasta el día de hoy, la mayor parte de su población es joven y ese proceso vivido, que tuvo que ser por la lucha armada, con las armas en la mano, y por ende muy doloroso y muy costoso, tuvo ese rasgo peculiar. Y por otro lado, tuvo algunos planteamientos que fueron novedosos y que yo creo que hicieron de la revolución un atractivo, no solamente a nivel latinoamericano, sino también en otros continentes, que fue, que no planteó el partido único, sino el pluralismo político, que planteó que la economía iba a ser de propiedad mixta, o sea, no nacionalizar o privatizar todo, o nacionalizar y estatizar todo, y no alineamiento, es decir, no vincularse con uno u otro bloque de la Guerra Fría. Yo creo que eso le dio frescura y se acercó mucho más a la cultura latinoamericana y por eso se convirtió en una gran esperanza, como una bocanada de aire, para todos los que estábamos luchando muchos años contra la dictadura que había en toda América Latina. ¿Cómo la percibías vos antes de llegar a Nicaragua? Más o menos como ella, ¿no? Obviamente muy desde afuera, comparado con la trayectoria que tenía Mónica allá en el frente, pero había una percepción primero de que la dictadura de Somoza era como algo así como el horror de los horrores, es decir, era una dictadura no solamente, yo lo he comentado, no era solamente una dictadura sangrienta, feroz, dinástica, sino que además era angurrienta, se comía todo. En Nicaragua cuando, y tú te acordarás Mónica, cuando el terremoto del 74, muchas calles quedaban destruidas y se estableció una o dos o tres fábricas de adoquines para adoquinar calles para que se pudiera, bueno, esas fábricas eran de Somoza, es decir, los adoquines, los adoquines de las calles eran de la familia Somoza y así todo, era una especie de, diría yo, de autarquía completa desde el punto de vista político. Y la revolución o la posibilidad de una revolución era la posibilidad justamente de abrir esa cerrazón política, represiva, de hambre y convertirlo en un lugar de paz, en un lugar de prosperidad, en un lugar de ilusiones, de esperanza. Así lo percibíamos desde fuera. Entonces, y creo que la revolución cumplió con eso. Es decir, que fue un proceso muy doloroso, pero muy doloroso por las características de la dictadura. Cuando triunfa la revolución, bueno, se abrieron todas las flores, ¿verdad? Pese al encono y a la resistencia armada que hubo desde el principio, apoyada y financiada por Estados Unidos, por Honduras, etc. Pero la visión era esa, era que florecieran las flores. Nosotros les pedimos que nos mencionen a alguien que pueda ser un referente, que bueno, nos ayude también un poco a conocerlos mejor. Y creo que vamos a empezar con la referente de Mónica Baltodano, que elegiste precisamente a Dora María Tello, la comandante 2, que nunca he tenido muy claro qué significaba el número de comandantes, si se refería a un lugar, me acuerdo del comandante 0, la comandante 2, se refería en lugar, a una posición, ¿por qué ella? Dora María la conocí en la universidad, cuando ella llegó, yo la describí en una entrevista que le hice para un programa de radio que tuve durante varios años y del cual salieron cuatro volúmenes de Memorias de la Lucha Sandinista, que las tengo todas en una página web. Y cuando hablé con ella, le decía, yo me acuerdo de vos, Dora María, que eras toda, andabas con unos pantalones todos sucios, todas descarbadas. Sí, es que yo era medio hippie, me dice. Sí, y además de esas personas que se ríen de ella misma, bromean, muy ingeniosa, Dora María. Y entonces no pensaba yo que iba a ir a participar en la lucha guerrillera, yo ya estaba reclutada, ella la recluta un poco después y después pasa a ser parte de un grupo que se va a formar en medicina de guerra, a Cuba, porque ella estudiaba medicina ya y se necesitaba preparar gente para curar heridos y para atender a los guerrilleros que pudieran resultar con problemas. Y entonces ella se fue con otro grupo de compañeros a Cuba y después regresa a Nicaragua por la vía de un recorrido que hacen. En aquel tiempo había que recorrer varios países para pasar, entrar legal a Honduras en este caso y ahí en Honduras se encuentra con que ya están los preparativos para unos ataques que se iban a hacer en 1977 y entonces no se quiso ir. Ella era de la GPP y ahí se incorporó a la tendencia tercerista para participar en unos combates muy importantes que se dieron en la zona norte de Nicaragua en unas emboscadas y en unos ataques a los cuarteles y después se quedó junto con otra serie de compañeros en la montaña, en las montañas de Dipito, Jalapa y toda esa zona norte y llega a ser la comandante 2 porque en la organización guerrillera nos poníamos números y efectivamente 0 era el jefe, Hugo Torres, el comandante 1 era como el jefe militar y Dora María la jefe político y ella es la que lleva adelante todas las negociaciones que se realizan para obtener la libertad de los presos que en aquel momento eran como 62 los que logran salir y creo que lograron medio millón de dólares para comprar armas. Muy bien, una luchadora sin duda. Una luchadora, sí, especial. A mí me pasa que los veo tan jóvenes Fernando, tú nos pusiste un nombre de la casta prácticamente que estuvo mucho tiempo en este piso elegiste a Mauricio Rosencoff, escritor, periodista, militante del MLN Bueno, ¿por qué? No hay otra. No, a ver, yo tenía 15 años, 1968, gran efervescencia estudiantil y cae en mis manos un libro que a mí me cambió la vida, la manera de ver la vida y la realidad de mi país ese libro se llamaba La rebelión de los cañeros y había sido escrito por Mauricio, que tenía 20 años más que yo, o sea que tenía 35 tampoco era un veterano fogueado, aunque era fogueado pero era un hombre muy joven ese libro es extraordinario y yo he hablado con mucha gente que como que tienen el libro prendido en algún lugar y lo sienten como algo que realmente impactó profundamente La rebelión de los cañeros cuenta la situación terrible que tenían los cañeros del norte en los años 60, el hambre, la miseria, el analfabetismo está contado además de forma extraordinaria y además es un hombre que siempre me ha parecido de una integridad absoluta y siempre ha mantenido su bonomía, su alegría de vivir a pesar de todos los tropezones que ha tenido en la vida, digamos que la vida le ha puesto, que la lucha le ha puesto a pesar de estar 12 años enterrado en un pozo él sigue teniendo hoy esa frescura, esa alegría, esa chispa que yo por un lado envidio y por otro lado admiro así que para mí es un gran referente, no solo cultural, sino también humano Ahora estaba recordando, vos hiciste el libro de las conversaciones de él con Serenio Claro, tuvimos una relación a partir de ahí mucho más estrecha y mucho más cómplice, tanto con él como con el general Serenio Cuando hablamos de que tú la habías elegido como referente a Dora es María Telles o Telles 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 Telles, sí Como dicen ustedes Nos dijimos que fue una de las 222 presas declaradas apátridas y expulsadas de Nicaragua recientemente Sí, porque El detalle no lo habíamos dado Sí, porque ella durante la revolución fue ministra de la salud Y en el año 95 fundó el movimiento Renovador Sandinista junto con Sergio Ramírez Ya desde entonces con diferencias fundamentales con el mando autocrático de Daniel Ortega que ya se manifestaba al interior del Frente Sandinista Y con ese movimiento ella hace acciones claramente de oposición Y en el año 2008 ya estando Ortega en el gobierno El movimiento Renovador le suprimen la personería jurídica sin ninguna base jurídica Y ella se va a una huelga de hambre Y en una maquita se pone ahí en el centro de Managua, de la capital Este pudo resistir algunos días la huelga Y efectivamente en el año 2021 es parte de todas las personas que son capturadas Simplemente por pensar diferente Porque ella incluso ya no es ni siquiera la dirigente principal del movimiento Renovador Sandinista Sino que ellos han decidido una estructura de dirección más joven Y capturan a toda la estructura juvenil y de toda la nueva dirección del movimiento que se llama ahora UNAMO Y también capturan a Hugo Torres, a Víctor Hugo Tinoco que son parte de esa organización Y ella le dan un tratamiento particularmente cruel Manteniéndola en un aislamiento durante los 22 meses que estuvo ahí En donde incluso fue en condiciones muy duras Sin un papel, sin un lápiz, sin una posibilidad de leer Y ella se portó muy fuerte Todos los demás presos dicen que ella fue una referencia muy importante Para mantener la fortaleza y no quebrarse Ella en particular, ya su madre y su padre no están vivos Entonces solo tenía un hermano que casi no la podía llegar a ver Vivo en el exterior Entonces me parece que ella ha sido bien ejemplar Bien una referencia para las mujeres Pero también para todos los nicaragüenses que estamos ahora expatriados Y sin derechos pues según Ortega Porque inmediatamente que sacan a todos los presos políticos A esos 222 les quitan la nacionalidad Igual hacen después con otro grupo en el cual estamos Mi familia Pero me parece que Dora María tiene mucho que dar a Nicaragua Mucho ejemplo que seguir Y me parece que es una referencia importante del presente también No solo de la lucha pasada ¿La conociste? No, nunca la conocí personalmente O tal vez sí, pero bueno Bueno, sí En aquellos momentos No, pero digo, no tenía una relación con ella Me indignó profundamente cuando la metieron presa A ella y a otros Me pareció un atropello brutal Y bueno, con un grupo de amigos En distintos países Nos pusimos a machacar, a machacar, a machacar Y a hacer movidas de distinto tipo Para tratar de lograr que fueran liberados esos presos Creo que es una, como decía Mónica Es una referente importante Hay muchos otros también Pero me parece que de alguna manera Ella, la propia Mónica El desaparecido Hugo Torres Representan un espíritu De sandinismo Sandinismo, digamos Puro o primario, ¿verdad? En el próximo bloque vamos a tocar ese tema del sandinismo Y la dificultad que seguramente debe existir hoy En poder recordar a ese sandinismo puro Como lo llamas vos, no sé si está bien Pero que interpreto lo que querés decir También de cuál es la realidad de esta Nicaragua de hoy Y qué podemos hacer Y cuáles son los cambios para hacer Pero antes que nada Hoy nuestro común amigo Gonzalo Mandó un whatsapp con Que yo no la recordaba Y probablemente si lo leí no la recordé De las memorias del fuego Que cuenta que Que bueno, que una fuerza sandinista estaba tratando de ocupar Granada Granada puede ser Y salió el comandante a rendirse El coronel preguntó quién era la comandante Y eras tú Que te sacaste el pañuelo Y cuando te vio dijo No, no Yo quiero hablar con el comandante Una mujer no Una mujer no puede ser, ¿no? Ese derrotado que al final igual se rindió Ante una mujer Eras muy joven Eran unos niños, ¿no? Me imagino para ese tipo Que se creería el dueño del mundo Tener que enfrentar a esa Manga de desarropado Con una joven de 19 años Que le decía a la comandante Así que bueno, tenemos mucho para contar Ya seguimos Presenta Mercado Agrícola de Montevideo En el corazón de un barrio Donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Seguimos conversando con Mónica Baltodano y Fernando Butasoni Sobre, bueno, está Nicaragua De alguna manera, bueno, un poco Repasamos Me quedo con esa frase de Fernando, ¿no? Fue esa revolución Para que florecieran las flores De alguna manera Y que cuando tú decías Esa imagen que dio para todo el mundo Realmente Yo me acuerdo Fue un momento de De un aire De gran frescura, ¿no? Para los que estábamos en ese momento Bueno, nosotros estábamos en dictadura Este Y Era una Era como una No solamente por cómo fue Sino Porque, bueno, era La expectativa, la ilusión De que se puede salir de todo esto, ¿no? Este Y, bueno, como tú Creo que tú decís En algún lado Que Fue la lucha armada Se derrocó a Somoza Se lo expulsó Se armó una junta de gobierno Se le dio de comer a la gente ¿No? Y Y después Se cumplió Con lo que se había prometido De hacer un llamado a elecciones Se llamó a elecciones Creo que la primera La gana el Frente Sandinista Y la segunda La pierde Cuando la gana Violeta Chamorro Y creo que de alguna manera Vos ahí decís Ahí terminó la Revolución Sandinista Este Toda esa cosa Y Un proceso Político Natural Este Y uno se pone a pensar ¿Cómo se llega a esto Que estamos hoy? ¿No? ¿Cómo se llega De esa Esa enorme Cantidad de jóvenes Llenos de ales De una pluralidad Porque yo conocía A muchos Todos pensaban distintos Unos eran de un partido Otros eran de un movimiento Otros eran de Como se llega Después de toda esa hermosura A que Un hombre pueda Apropiarse De ese nombre De esa historia Para Transformar un país Este Al cual Entre otras cosas Las Naciones Unidas Ha declarado Que hubo delitos De lesa humanidad ¿Cómo fue? Digo ¿Cómo? Es muy difícil Es muy grande Es demasiado grande Sí Aquí me han hecho Comprometerme Para escribir un libro En realidad Todo ese tránsito Pero lo puedo Sintetizar En que Se corrompió Daniel Ortega Privatizó Primero Al FSLN Y lo convirtió Como En algo propio Del cual Era Asumió La jefatura De forma Personalista Después privatizó El control De las organizaciones Sociales Siempre sobre La base De De Mecanismos Que yo Tengo que Sintetizar Como Mecanismos Mafiosos En los cuales Estuvo siempre Presente El tema De lo material ¿No? Del reparto Del reparto De aquella propiedad Que había sido Socializada A partir De las Nacionalizaciones De los Enclaves Norteamericanos Que estaban En Nicaragua Las minas Las bananeras Pero también De las propiedades De los Somocistas Toda esa parte Fue La base De todo Ese proceso De Corrupción Que terminó Siendo personalizado En Daniel Ortega Y un grupo De poder Que se convirtió En un nuevo En un sector Emergente ¿No? De una nueva Burguesía Pero Mezclado Eso Con Caudillismo Heredado De la forma De hacer Política En la propia Dictadura Somocista Y antes ¿No? Claro De tal manera Que cuando Ortega En el 99 Hace un pacto Con el presidente De entonces Arnoldo Alemán Se parece Mucho Ese pacto A los que Hacía Somoza Con el Caudillo Conservador Emiliano Chamorro Y es un Pacto De reparto No solamente Del poder De las instituciones Y todo lo poquito Que se había podido Avanzar En la institucionalidad Democrática La barring Y es la base Sobre la cual Él puede llegar Al gobierno En el 2007 Porque Él llega Con el 37.8 Porque han eliminado La necesidad De que Se supere El 50% De votos Para ganar De común Acuerdo Ambos Caudillos Pero además Se siguen repartiendo Parte de la propiedad Nacional Y al final Daniel Ortega Que llega En el 2007 Al gobierno No es un dirigente Revolucionario Ni mucho menos Ni mucho menos Democrático Y entonces Empieza a trabajar De forma consciente Ya acompañado En este caso Por su esposa Rosario Murillo En un Programa Cuyo centro Es Mantener el poder Mantener los privilegios Controlar En el país Y terminan Realmente Construyendo Una dictadura Porque Se ha reelecto Ya en tres ocasiones Usan Los mecanismos Que usaba Somoza Que era El fraude electoral Y finalmente Cuando hay un Riesgo De perderlo O riesgo De perder el control Dispara Dispara Contra la gente Y comete Como está establecido Crímenes De lesa humanidad En el 2018 355 muertos 2.000 heridos Violaciones En las cárceles Juicio Sin el debido Proceso Hasta llegar A los extremos Pues que ya Están conocidos En este año De quitarle A 317 nicaragüenses La nacionalidad Y desterrarnos Pues Para mantener Control férreo En base A la policía Las armas Grupos paramilitares Y Y Y todo Y todo Con un discurso De izquierda Con un discurso De sandinista Usando los símbolos Lo cual es bien doloroso ¿Verdad? Porque Los jueces Condenan Con una gran Imagen De sandinos Detrás Lo que Ha llevado En buena medida A que algunos Estemos claros De que Va a ser muy difícil Es muy difícil Reconstruir La idea De un Sandinismo Que realmente Es un sandinismo Respetuoso De la democracia Que buscaba Que buscaba La libertad Que buscaba La justicia Social Y como vos Decís Que floreciera Realmente Una nueva Nicaragua ¿Verdad? Va a ser difícil Pero algunos Pero algunos Estamos empeñados En hacerlo Por eso Trabajamos mucho La memoria histórica Los verdaderos El verdadero sentido Y la verdadera Y los verdaderos principios Y valores Del sandinismo Para enfrentarlo A lo que nosotros Llamamos Orteguismo Pues para nosotros Eso no es sandinismo Eso no es izquierda Eso es orteguismo A como antes dijimos Somocismo ¿Verdad? Ahí hay Algunas cosas Que me parecen Interesantes Que he leído En realidad De los dos Y algo de Ramírez De que Claro Ortega se apodera De la bandera Sandinista Y genera Que Los que están En contra de él Se transformen Por ignorancia Quizás Por desconocimiento Que se pongan En contra del sandinismo De aquella revolución Que quería Villaflor Claro ¿Cómo se combate eso? Y bueno Con Yo creo que con la prédica Haciendo lo que hace Mónica y tantos Este Hablando Recorriendo Contando La verdad Este El El sandinismo Del frente Sandinista Que triunfó En el 79 Era Plural Y democrático Y Eso se expresaba No solamente Las palabras Se expresó En la junta De gobierno Por ejemplo Que ahí había Eran cinco personas Con cinco Con ideas Distintas Con planteos Distintos Y seguramente Con planes Políticos Para Nicaragua Distintos Hay una palabra Que Recordando Cuando hablaba Mónica Una palabra Que define Muy bien Ese tránsito De De ese país Que se soñaba Se podía construir A lo que es hoy Que era la piñata La piñata Fue un proceso En el cual Como bien lo dice La palabra Se repartieron Lo que caía De las bolsas Que rompían Y eso fue Un grupo Que se quedó Atornillado Al poder Y que hizo Lo Lo legal Y lo ilegal Y lo criminal Para mantenerse En él Y es muy difícil Es muy difícil Explicar Que eso no es El sandinismo Que nunca fue El sandinismo Porque además La figura Más notoria Es siempre la misma Entonces La bandera La bandera Y el retrato De Sandino Es el retrato De Sandino El sombrero En alto De Sandino Como Cantaba Giglietti Pero Hay que seguir No hay otra A ver Yo me imagino Lo difícil que es Cuando Desde mi perspectiva De lejos Empiezo a A escuchar A leer cosas Y digo Pero es Ortega ¿Cómo va a ser así? Si es Ortega Si yo lo fui a aplaudir A la Plaza Independencia Cuando vino A la asunción De Sandinismo Claro Así Y vinieron los hermanos Mejía Godoy Y es Ortega ¿Cómo puede ser esto? Es bueno No digo que no lo sea Al contrario Si sé que lo es Pero digo Es difícil a veces De ponerse De comprender Yo creo que también La izquierda latinoamericana Ha tenido Una dificultad Una falta De comprensión Lectora Por decirlo así En lo que tiene que ver Con la política De Nicaragua Es decir En muchos lados En muchas partes Y en el Uruguay también Hay muchos compañeros De la izquierda Que ven en Nicaragua Una revolución Que está pasando Por dificultades Por culpa de Estados Unidos Y una revolución Antiimperialista Cuando en realidad Ortega Hace tranzas Con Estados Unidos No hay ninguna Ninguna enemistad real Pero bueno Esa especie de anclaje Afectivo Ideológico Hace medio siglo También tira ¿No? Es muy fuerte Sí, sí Perdón No, sí No Y es que Es que también Uno tiene que entender Que los seres humanos Hay seres humanos Que transmutan realmente De posiciones Por un tiempo Fueron heroicas O prestigiadas Y pueden mutar ¿Verdad? Y eso no es una vez Que se ha visto En la historia Y por ejemplo Nosotros Durante mucho tiempo Conocimos Críticas Que se le hacían A la figura De Stalin Por ejemplo En la Unión Soviética Y durante mucho tiempo Costó Reconocer Que Stalin Cometió crímenes Y reprimió A comunistas En la Unión Soviética Y así podemos Encontrar Otra figura Que otrora Habían sido Heroicas Y que se transformaron En verdaderos En verdaderos monstruos En la historia De la humanidad Y en el caso De Daniel Ortega Yo creo Que también Hubo Un periodo Que en los años 80 En donde funcionaron Los mecanismos Los contrapesos internos Los mecanismos Colectivos Los colegiados Que no permitían A cualquiera Decidir y hacer Lo que quisiera Y todo eso Desapareció De alguna manera Con la derrota Electoral Además Hay que decirlo También Es cierto Que la revolución Hizo unas grandes Transformaciones Pero también Producto De la misma guerra Se empezaron A adoptar Algunas decisiones Que rompían El compromiso originario Y que permitió Formar una junta Plural Como señalaba Él ¿Verdad? Que Nos obligaron Por ejemplo A hacer censura De prensa Eso ya no Estuvo bien Era una necesidad La mirábamos Como una necesidad En medio de una escena De guerra Pero objetivamente Ocurrió Y también La guerra Con la contrarrevolución También significó Excesos Todas las guerras Llevan excesos Y necesariamente Para entender El fenómeno De lo que pasa hoy Habrá que hacer Un proceso De reflexión En sí mismo Sobre La Digamos El ADN O los postulados Que como izquierda Hemos levantado Históricamente Por ejemplo El tema De la democracia Si bien Nosotros Nos comprometimos No era No era No era un postulado Al que le diéramos El máximo De importancia O el de la institucionalidad Pues no mirábamos Que Una corte suprema De justicia Independiente Respetuosa Respetuosa Sola de la ley Una reflexión Una reflexión Y una autocrítica A como Estoy absolutamente Convencida De que cuando Nos quieren echar A nosotros Solo el muerto De este monstruo Porque se está Comportando monstruosamente Yo digo No, no Un momentito Ese monstruo Porque decían De que eso Le iba a dar Estabilidad A Nicaragua Entonces La construcción De ese franquestei No es exclusivo De la revolución Y del sandinismo Es el conjunto De un montón De factores Que ahora Nos corresponde Analizar también Autocríticamente Como sociedad A toda la sociedad Nicaragüense Porque permitirle A Daniel Ortega Llegar hasta donde está Nos trae muchas lecciones Y creo que también A nivel internacional ¿Verdad? De una cosa es Mirar aquella lucha Aquella revolución En la que participamos Con cariño y afecto Y otra es Permanecer aferrado A esos íconos Sin hacer un análisis Objetivo ¿Verdad? Por ejemplo Con el tema De los derechos humanos ¿Verdad? Porque eso Debe estar por encima De diferencias De amistades De posiciones Ideológicas ¿Verdad? Yo creo que los derechos humanos Son una conquista De la humanidad Que Todas las deberíamos De defender Independientemente De que si el gobierno Es de un amigo O de un O de un correligionario O de un camarada ¿Me entiendes? Creo que Hay muchas cosas Que nos debe hacer Reflexionar Esto que está pasando En nuestro país Esta historia Que tú Cuando mencionaste A Stalin La idea A veces Es difícil De comprender También Es Cómo se transforma Una persona Para llegar A odiar De esa manera A quienes fueron Sus compañeros O sea Ni siquiera Hay un rasgo De humanidad Afectiva Es decir Yo entré con ella A Managua Fueron mis compañeros Me defendieron Logramos O sea Cómo también se pierde Ese aspecto Afectivo Que no es solamente Manipulación Poder Enriquecimiento Porque Se ha enriquecido Él y su familia Ahora la pregunta es ¿De qué le vale? ¿De qué le vale? Claro Cuando Prácticamente No puede salir De Nicaragua Cuando está Encerrado Con temor Permanentemente Con miedo De que Lo maten O de que Lo depongan Y si lo desponen Lo van a matar Es decir Es Uno Yo creo que Lo que dice Mónica En cuanto a La autocrítica Me parece que vale No solamente Para El Frente Sandinista Y para los nicaragüenses Sino para toda La izquierda latinoamericana Y no solamente Con respecto a Nicaragua Sino con respecto A otros procesos Y hay que entender Que los procesos Cambian Son vivos Están Sujetos A Sujetos A muchas Condicionantes Internas Y externas Yo recuerdo Cuando hice La cobertura De la guerra Con la contra Era una guerra Solapada Contra Honduras En la frontera Yo estuve En las montañas De Jalapa En Teotecasinte En todos esos lugares Y veías Las tropas Hondureñas Veías aviones Norteamericanos Desde Del otro lado De la frontera Digamos Helicópteros Eso Eso fue Condicionando También Es decir Que hay un proceso Que no es el único De acorralamiento Que también Determina una serie De acciones Que me parece Que ahí Tiene que haber De parte De todos Los Simpatizantes Digámoslo De alguna manera Latinoamericanos De la revolución Nicaragüense Una comprensión Profunda De cómo se llega A esta situación En la cual Es cierto que Daniel Ortega No es el único Responsable Ni el sandinismo Es el único Responsable De Daniel Ortega Pero también Es cierto Que Daniel Ortega Es el principal Ejecutor De determinadas Políticas Él y su mujer Tienen una Alianza Ahí Medio Shakespeareana Que supongo Que puede terminar Como alguna De las tragedias De Shakespeare Yo estaba pensando Ahora Porque también Todo ese proceso De la contra Generó Problemas Con los vecinos Que Bueno Se vieron avasallados Por los contra Por la corrupción Por toda esa problemática O sea Que salir De ese proceso De ganar Para empezar A construir una sociedad También tuvo que enfrentarse Rápidamente De alguna manera Te van acorralando A que tengas que tomar Determinadas medidas O otras cosas Pero me voy a quedar Con algo Que dijiste ¿De qué le sirve? Debe ser Multimillonario Materialmente Debe tener Todo lo que necesita Pero bueno Casi no puede salir Entonces Tú en algún momento Has dicho Debería Dejar El gobierno Deberían sacarlo Debería irse Antes de las próximas elecciones Para que Bueno Para que Se reiniciara El proceso democrático El tema es que No se va a querer ir Me parece Digo Por eso que decía O sea Cómo Cómo se Cómo se avanza Hacia Una transformación Este Que Permita salir A Ortega O que saque a Ortega Para avanzar Hacia un proceso democrático Sobre todo Ya te voy a Te tiro otra Porque si no Después me voy a olvidar Y la dificultad Que imagino Que hay De Este Que mucha gente Puede identificar Esa necesidad De repente De un movimiento Social Político Muy amplio Para sacar a Ortega Con Con una asociación Con la derecha Sí Muchas cosas Que usted tiene Pero Se me va el tiempo No Realmente La situación De Nicaragua Para los nicaragüenses Y en particular Para todos aquellos Que queremos Que Ponerle fin A esta situación Y a este régimen Es muy difícil Está lleno De muchas complejidades Ahorita mismo Tienes 222 presos En Estados Unidos En situación Muy precaria Desde el punto De vista migratorio Y desde otro punto Y desde el punto De vista material En Costa Rica Otro montón Regados por el mundo Estamos ya Los nicaragüenses Y una parte De los que Nos han quitado La nacionalidad Pero también Hay otros Que no les han quitado La nacionalidad Que no están En una lista Pero no los dejan Entrar al país Hay otros Que no los dejan Salir del país Porque el régimen Es sumamente cerrado Hacer protestas En Nicaragua Ahorita No se puede ¿Verdad? Porque cualquiera Que se levanta Con aunque sea Una banderita Azul y blanco Que es la bandera De Nicaragua Es considerado Enemigo ¿Verdad? Porque él ha dividido El país Entre los que Los respaldan Y los Y los enemigos Entonces Hay que Tendrá que transcurrir Un proceso En el que Seamos capaces Todos los que Estamos contra Ortega De construir Una Una plataforma Mínima Con una Estrategia Y unas Tácticas Conjuntas Colectivas Que sean Eficaces Obviamente Que Tendrá que haber También mucho Más presión Internacional Real Porque La que hay Ahorita Es bastante Declarativa Oye Comunicados De la Unión Europea Comunicados De los propios Estados Unidos Sanciones Individuales Pero Nicaragua Todavía Está recibiendo Mucho dinero Del Banco Centroamericano De Integración Económica Mucho dinero Todavía El Fondo Monetario Internacional Le da su aval Todavía Para ellos No es importante El tema De los derechos Humanos Lo importante Es que haya Equilibrio Macroeconómico Entonces Y por otro lado Nosotros sabemos Que Hay todas Las condiciones Para una Implosión En el Frente Sandinista O en las Estructuras Que lo Apoyan Que aparentemente Los apoyan El mismo Estado Las mismas Estructuras Militares Tienen gente Que no están De acuerdo Y digo Una implosión En el sentido Como ocurrió En En otros Países Es decir Que sin haber Tal vez Una 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 guerra Sí Exactamente Sufrieron Un descalabro Interno Que Que no pudieron Resolver Pero a la vez Nosotros afuera Tenemos que Organizarnos Tendiendo los Vínculos Organizacionales En condiciones De clandestinidad Porque No estamos En posibilidades De organizaciones Abiertas Porque todo El tejido Ha sido pulverizado Por las medidas Represivas Y efectivamente No es fácil Que Hacer esos Puentes Entre toda La oposición Porque Dentro de la Derecha Hay unos Que dicen Con gente Sandinista O que estuvo Con el Frente Sandinista No queremos Nada Somos más Flexibles Tal vez Nosotros Para atender Puentes Con ellos Pero En ellos Todavía hay Mucho Mucho Resentimiento Y mucho Sectarismo Pero La misma Vida Y las Mismas Dificultades Tienen que Obligarnos A trabajar Estrategias Conjuntas En algunos Aspectos Y en otros Cada quien Llevando Adelante Sus propias Banderas Nosotros Aspiramos A eso Y Pero Tenemos Tenemos Que tener Un poco Más De Presión Internacional Colocar A Ortega Contra La pared Que rompa De manera Más Clara Algunos Vínculos Aunque sea Meramente Políticos Es decir Voces Más Potentes Pidiendo O Exigiendo La apertura Apertura Mínima Que Permita Que permita A los Nicaragüenses Decidir En Nicaragua Ahorita No Ahorita No Tenemos Posibilidades Elecciones Libres Retorno De todos De todos Los Desterrados Con todos Nuestros Derechos Conculcados Deben De ser Devueltos Restablecer Libertad De Expresión Libertad De Organización Hay Una Agenda Pues bien Clara Sobre la La cual Incluso En algunos Momentos Se parecía Avanzar Tenemos Que seguir Presionando En esa Dirección Porque Ahora No está A la vuelta De la esquina Una lucha Armada Estamos Decididos A hacerlo Por la Vía De la Resistencia Cívica Y no Violenta Muy bien Si Para aportar Algo No 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 Este Mientras Hablaba Yo pensaba Es casi La agenda Que teníamos Los uruguayos Cuando El final De la Ditadura Pero Es claro Que El colapso Muchas veces Viene Por el lado Menos pensado Así es Su propia Guardia Pretoriana Digamos Puede Generar Un movimiento Ahí Que sacuda Todo el tablero Vamos a hacer Una pausa Y después Vamos a Volver Sobre dos temas Uno que Nos corresponde A nosotros Bueno Que se puede Hacer De lo que Mónica dice Bueno Cuanta más Solidaridad Se necesita Y Después a ella Como vive Este momento De no tener Una patria La que está Enseguida Volvemos Donde late la ciudad Mercado de historias Mercado de historia Seguimos conversando Con Mónica Baltodano Militante Del Frente Sandinista Y actualmente En un recorrido En Uruguay Para Bueno Denunciar La situación Que se está Viviendo En Nicaragua Con La presidencia De Ortega Y con Fernando Utasoni Este Bueno Escritor Y que además Tiene su experiencia Y ha tenido Postura muy Muy firme Sobre el tema De Nicaragua Pero Una de las cosas Extrañas Que Digo extrañas Para nosotros Esta decisión Del gobierno De declararlos Apátridas ¿No? Creo Que son Aquellos Que estaban Detenidos Fueron liberados Los 222 Creo que son Más No 25 Como es tu caso Que estaban En el exil Que implicó Bueno No tienen patria No tienen pasaporte No tienen Pierden todas Sus propiedades Sus bienes Sus ingresos Que podían tener Este ¿Cómo ¿Cómo Te sentís Ante esa situación? Afectivamente Más que Todo el daño Que te pueda hacer Desde el punto de vista Bueno De cómo vivir Y dónde vivir Mira A mí Esa decisión Más bien Me llena de coraje Y de rebeldía Él quiere Que nos sintamos Sin patria Pero nosotros No Nosotros Estamos Completamente Convencidos No solo De que tenemos Una patria Sino que Hay que seguir Luchando Para que sea Verdaderamente Libre Democrática Justa Entonces Más bien Nos ha llenado De coraje Y de energía Para Para seguir En la lucha ¿Dónde estás viviendo tú? En Costa Rica En Costa Rica Bien Porque no No lo habíamos comentado Eso ¿Y qué se puede hacer? Yo creo que el pueblo uruguayo Es un pueblo Que tiene que recordar Que Fue Enorme La solidaridad Del mundo Con el pueblo uruguayo En el periodo de la dictadura Sí Y la izquierda Tiene que recordar eso También Yo creo que En general Todos los que Tenemos alguna posibilidad Debemos Denunciar Y debemos Decir Y debemos hablar Con claridad Debemos convencer A nuestros compañeros Que estén Que crean Otra cosa Debemos hablar De los derechos humanos Como decía ella Debemos hablar De la democracia Yo jamás Propondría O impulsaría Una actitud Que no pudiera Hacer yo mismo Que no pudiera acompañar Digamos Este Pero me parece Que esto Lo puede acompañar Cualquiera Porque hoy Tenemos un arma Extraordinaria Que son las redes sociales Este Cualquiera puede A través De Twitter De Facebook De Whatsapp Este Enviar una frase Enviar Un artículo Contar una historia Dar un dato La cantidad De nicaragüenses Muertos En 2018 Yo recuerdo Que en ese año Me invitaron A este canal Y cuando En plena represión Y yo contaba Bueno Yo en el año 79 Después de la revolución Me acuerdo Que iba Con unos camiones A llevar Alimentos A lugares Con niños De 4, 5, 7 años Que estaban Totalmente Abandonados Y desnutridos Y enfermos Y la revolución Les salvó la vida Les dio de comer Y resulta Que ese mismo Personaje 40 años después Mata a esos niños En las calles De Maná Entonces Esa indignación Creo que la tiene Que sentir cualquiera Cualquiera Cualquier persona De bien Tiene que darse cuenta Más allá Porque es una indignación Humana Exactamente No es política Exactamente Entonces me parece Que es lo que podemos Hacer Y usar Todos los resortes Que tengamos Los pequeños Los grandes Cada uno lo hará A su nivel Para Contribuir a eso Para que Se sepa Para que a nivel Internacional Se denuncie Para que Porque a ver Los 222 Que se fueron A Estados Unidos En un avión No se fueron Porque Ortega Alegremente Decidió Ponerlo en verdad Ahí hubo una presión Muy grande Internacional De mucho tiempo Este Que al final Lo logró Bueno Hay que seguir Por ese sendero Así es Bueno muy bien Este Esto me pone nervioso No no Esto Esto es para A ella no Porque está muy Fogueada Y solamente Vamos a hacer Porque tenemos Muy poco tiempo Tú señalame Una carta Y yo te voy a hacer La pregunta Que está ahí abajo Nada más La que te guste Esta Esta Muy bien Por arriba Son todas iguales Bueno Mirá A veces es una pregunta Muy simple Y en este momento En el cual Estás Con 40 mil Cosas en la cabeza Qué fue lo primero Que pensaste Esta mañana Es que me tengo Que bañar Perfecto Así no más Así no más Y no He estado muy cansada Me imagino ¿Te sentís que no sabes Dónde estás Cuando Estas mañanas Así que Estás tanto viajando Para un lado Y para el otro Sí De repente Pierdo la noción De dónde estoy Y además De la hora Porque el ambiente Es muy diferente Al sol De allá De Centroamérica Entonces Ay Qué temprano Que es para levantarme A bañar Bueno Y vos ¿Qué sentís que no tienes que venir? Había un diplomático Muy gracioso Uruguayo Que tenía que viajar mucho Porque era Embajador Correspondiente En otros países Y decía Lo grave no es Cuando me despierto Y no sé En qué país estoy Sino cuando no sé A qué país represento La dejamos por acá La dejamos por acá Espero que hayan pasado bien Para mí fue un gusto Enorme Compartir con ustedes Estos ratos Y bueno Poder ayudar De alguna manera Con Con nuestro Pequeño granito A que se sepa Cuál es la realidad Esa realidad Que además Nosotros los uruguayos La vivimos Y que estamos 50 Cumpliendo 50 años De que empezó La dictadura en Uruguay Y vivimos esa historia Así que Tenemos que saberla muy bien Y contarla bien Fernando muchas gracias por venir Gracias a ti Muchas gracias Fue un gusto Y a ustedes Agradecerles por haber estado allí Y decirles que los esperamos El próximo domingo Para conversar Porque recuerden que Conversar Es pensar juntos En voz alta Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video